Aplausos La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un resierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste de un color azul Parecido a sus fríteres Por eso no sabía que te voy a ver Y regalarte los milímetros Vas a verte llegar Vas a oír mi canción Vas a sentar sin pedirme a llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un resierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Siempre El tiempo viste de un color azul Parecido a sus fríteres Y te declaras dueña de mis sueños La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vamos, una Por qué no sé Callar mis palabras Escuchar del viento hablar Porque puedo soñar Para perderte Y tenerte aún sin soñar Y tenerte aún sin soñar Vas a verme despegar Vas a oír mi canción Vas a sentar sin pedirme a llave La distancia y el tiempo no saben Y la distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vamos, una puerta Si vas a verme despegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón A mí, mi corazón La falta que le haces a mi corazón